hola qué tal amigos yo soy daniel hernández y en esta ocasión les traigo un tutorial más de trompeta es una canción que se llama palabra de hombre del fantasma por ahí hay unos amigos que me la pidieron y bueno este vamos a comenzar está en tono de si bemol trae si bemol y mi bemol ustedes ya saben y bueno comenzamos mi pieza en faja es ah fácil fácil la sol fafa fa mi fan y fam y sol Otra vez Fa, fa, si La, sol, fa, fa Fa, mi, fa, mi, fa Mi, sol, fa La parte fuerte Mi, re, mi, mi, re, dos, y Otra vez Mi, re, mi, mi, re, dos, y Mi, re, mi, mi, re, dos, y Otra vez Desde arriba Y luego La parte fuerte Bueno, esa es la entrada Y luego El primer adorno Es sol Sol, 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 si, si, si Sol, 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 si, si, si Y luego El siguiente adorno Re, mi, fa, sol, re, fa Re, mi, fa, sol, re, fa Ese es Más lento Re, mi, fa, sol, re, fa Re, mi, fa, sol, re, fa Re, mi, fa, sol, re, fa Así es Y luego El siguiente La, sol, fa, la, sol, fa Do, si, si, la La, sol, fa, la, sol, fa Do, si, si, la Es Do, si Do y si natural Y luego si bemol La, sol, fa, la, sol, fa Do, si Natural Si bemol Y la La, sol, fa La, sol, fa Do, si, si, la Si, si La, sol, fa La, sol, fa Do, si, si, la Si, si La, sol, fa La, sol, fa La, sol, fa Do, si, si La, si, si Y luego El siguiente Bueno Vamos a darle a este otra vez Más despacio La, sol, fa La, sol, fa Do, si, si La, sol, fa La, sol, fa La, sol, fa Do, si, si La Si, si Y luego Cual sigue Mi, sol, fa Mi, sol, fa Mi, sol, fa Mi, sol, fa Mi Despacio Mi, sol, fa primero despacio y después ya al tiempo que es mi sol fa mi mi sol fa mi y ya otra vez repite arriba luego mi re la otra parte y ya no hace el sino por segunda vuelta ya nomás hace el segundo adorno ya no hace el otro Y luego Ah bueno ese Re, mi, fa, sol, re, fa Y luego Eh Eh La, la, sol, fa, la, sol, fa, do, si, si, la Si, si Estoy ocupado mi amor Ahorita ya salgo Ahí salgo ya mi amor Ya voy a acabar Eh, luego Eh, bueno íbamos en ese La, sol, fa, la, sol, fa, do, si, si, la Si, si Eh, luego Eh Luego Este Mi, sol, fa, mi Mi, sol, fa, mi Mi, sol, fa, mi Eh Denle despacio les digo Y, y ya Este, según le van agarrando Ya, ya le dan En el tiempo que es Escuchen la canción Ya que se la memoricen Y toquenla con, con la canción Yo ahorita ya no la puedo subir Con, con esos audios Pero Se los recomiendo Escúchenla Y traten de imitar Lo más que puedan Eh, o sea, como vienen tocando ellos Pa, pues pa que se parezca Va, tratar de hacer las cosas bien Perdón Y bueno Ya, ya acaba Es, así acaba Fa, 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 mi, re Sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, re Despacio Fa, 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 mi, re Sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, re Fa, 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 mi, re Sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, re bueno esa es toda la canción amigos muchas gracias a los que han estado comentándome ahí disculpen las canciones que no he subido tiempo ahora si tenemos lo que pasa es que pues estamos tratando de subir las canciones que más que nada están empezando a pegar o así para tratar de atraer a más clientes a más amigos que quieran aprender canciones y por lo regular uno busca las canciones nuevas porque al menos yo en la parte donde estoy ahorita la gente luego pide las canciones nuevas y pues no hay no sabe uno de dónde aprender hay que estudiarlas y eso y pues que bueno o digo que mejor que haya quien las esté subiendo ahí este constante las que van saliendo y pues hemos tratado de andar activos este las canciones voy a empezar a subir canciones tradicionales de las que como dice uno nunca pasan de moda como mi gusto es este pues que se yo puño de tierra o canciones así las vamos a empezar a subir porque es muy bueno hay muchos músicos que van empezando y y pues pues también también se valen las canciones viejitas y vamos a tratar ahí de de subirles ahí canciones que que siempre van a estar ahí en el repertorio las las de cajón y bueno agradeciéndole ahí a mis compañeros amigos que que se han suscrito y que y que han estado ahí comentando qué canciones les gustaría ahí comentenme y yo de pues de todas ando pues más que nada viendo cuál es la la que está más más este más reciente o la que está pegando más me he basado en eso o la que pongan pues ahí repetida en los comentarios esas estamos subiendo saludos ahí a mis amigos eh quiero pues agradecerles agradecerles mucho y que es que ojalá puedan compartir este video los videos que he estado subiendo se los he encargado se los encargo y se los he encargado mucho para que vayan a verlos y y me ayuden ahí en esa manera no este suscríbanse y y este pues compartan ahí a los amigos a alguien que crean que que le pueda servir alguno de mis videos compartanselos y y ahí estamos ahí estamos al pendiente he tratado de contestar todos los los comentarios que me han puesto es un canal que ya tenía yo pero ahorita empecé a subir los videos y he estado un poco más más activo como se los he dicho he subido videos de todo un poco verdad pero ahorita me he basado un poco más en los tutoriales si tengo ahí algún error pues no sé alguien ahí coménteme no sé se vale yo no como acá con mis compañeros les digo se vale corregir y y pues más que nada aprender todos de todos va bueno les mando un saludo amigos y los quiero mucho ahí gracias por estar al pendiente aquí de un servidor de las cosas que andamos haciendo y les encargo mucho que compartan y se suscriban ánimo colegas gracias